Y siguiendo con los manejos desprolijos en Alianza Lima, como se los avisamos ayer, en la victoria estarían casi descartando la búsqueda del nuevo técnico que reemplace a Guillermo Salas, ya que el que estaba más cerca de ser el nuevo ET, Ariel Holland, pudo confirmar a través de su agente que sí hubo conversaciones, pero algo pasó. Sabemos del interés, pero no hay más nada que eso por ahora. Se han contactado, pero nada más que eso. Así de corto y escueto, responde el agente del técnico Gaucho, pero la gran pregunta es, ¿por qué no avanzaron más en estas conversaciones? Esto a mí me hace pensar que en Alianza no están tan convencidos de contratar a un entrenador como nos hicieron pensar a todos, por varios motivos. Uno de ellos, me parece, es que el técnico que venga tiene que dar resultados desde el arranque, porque el único objetivo de este año que les queda es lograr el tricampeonato nacional, pero esto en menos de tres meses. De lo contrario, corría el riesgo de no seguir en el 2024, y esto muy pocos técnicos serios lo aceptarían, a sabiendas que agarrarán un plantel que ellos no armaron y que encima se sabe que vienen con problemas con el antiguo entrenador. Por más que se moleste a Rambarcos, sabemos que la relación está mal. Encima de eso, nuestra fuente anónima, El Gato, confirmó que el grupo de futbolistas tiene un técnico que no les exija demasiado. Para colmo y males, con un plantel plavado de jugadores lesionados, que se molestan si no se hacen jugar, otros que vinieron de vacaciones más que a jugar, como fue el caso de Cristian Cueva y sus parrandas en el norte, o el mismo Carlos Zambrano, que ahora es tendencia, porque se le vio en no una, sino varias fiestas, cuando el equipo está en plena crisis futbolística y de resultados. Así se entiende por qué los objetivos no estarían tan apurados a la hora de contratar a un nuevo técnico, porque saben perfectamente que ningún entrenador serio se metería en un vestuario con este nivel de descontrol y que él mismo no armó. Por lo que se entiende mejor por qué las negociaciones con Ariel Holland o el mismo Gareca no sirven más adelante, por lo que particularmente opinamos que Alianza seguirá jugando bajo las órdenes de Nixon pelea hasta donde pueda, y luego tratarán de encontrar a un técnico que no les exija demasiado a los jugadores, que sea joven como para que lo puedan sacar a fin de año en caso no puedan campeonar, y ya recién en el 2024 irá por todo con un técnico a quien ofrecerle un proyecto de 2 o 3 años, pero con un equipo que al mismo forme, con los refuerzos que pida, y obvio, con una purga al plantel de por medio. Por lo que mostrar las cosas en Alianza, el futuro próximo no pinta para nada bien. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau.